en empezar a grabar, ya está, vale, pues mira, la sesión de hoy es una sesión un poco diferente a la que habitualmente estamos teniendo teóricas porque es bastante teórica, es un poco está relacionada con cómo anteriormente estaba construida la asignatura de Juegos Motores, aunque al final metemos algunas cosas y os podéis aclarar un poco, yo creo que bastante, el porqué de las clasificaciones y cómo poner la calificación de los Juegos Motores, la calificación en el póster o la calificación en el documento de texto. Bueno, el tema 7 este, el tema de clasificación y calificaciones de los Juegos Motores. Este tema, bueno, como siempre los profesores Belén, Amador y yo, y el esquema es similar a el otro, pues una justificación y objetivos, introducción a las clasificaciones y calificaciones, las clasificaciones y calificaciones tradicionales, las clasificaciones de Juegos Motores en función de algunas características en concreto, y igualmente relacionado con las clasificaciones, la calificación de Juegos Motores en función de algunas características, criterios para establecer las clasificaciones y calificaciones y nuevos tipos de calificaciones y de clasificaciones, igualmente la referencia. Bien, ¿cuál es el objetivo de este tema? O los objetivos de este tema, pues son conocer las diferentes clasificaciones clásicas, por eso es por lo que digo que en este caso es un poco teórico en relación a que se parece que este tema sí estaba siempre incluido desde una forma, desde un punto de vista tradicional en todos los, en todos los, los diferentes programas de Juegos Motores. Y entonces, pues, para que tengáis una visión y luego suele estar este tema o temas similares en los diferentes temarios de las oposiciones, tanto a primaria como a secundaria, ¿no? Bien, conocer cómo clasificar y calificar los Juegos Motores en función de unos criterios. Pues eso es lo que hoy vamos a ver un poco más detenidamente. Justificación. Bueno, tradicionalmente el estudio de las diferentes clasificaciones en función de determinados criterios se realiza con el fin de que nos acerquemos al estudio de los Juegos Motores desde diferentes puntos de vista y desde las clasificaciones que a nosotros, pues, nos puede interesar más en función de cómo afrontamos nuestro trabajo. Igualmente la necesidad de establecer nuevas clasificaciones y calificaciones con la evolución de los Juegos Motores, porque hoy día la evolución de los Juegos Motores es muy grande en relación con cómo tradicionalmente se habían hecho, porque siempre estaban basados en Juegos Motores tradicionales cuya evolución realmente era mínima. Bien, vamos a empezar por una introducción en la que tenemos que ver cómo los Juegos Motores, desde el inicio de los tiempos, han sido, bueno, los Juegos en general, ¿no? Los Juegos en general han sido un fenómeno universal que afecta a casi todos los seres vivientes y afecta, pues, en general a los seres vivos, a los animales. En principio se tiene claro que a todos los animales superiores, mamíferos y tal, pero no solamente a este tipo de animales, sino que hay otro tipo de animales, que incluso insectos y eso, que ahora se está viendo, que juegan, ¿no? Entonces es un fenómeno muy universal en los seres vivientes. Igualmente podemos ver que, aunque esté presente en general, y ya yendo al humano, que también ocurre en los mamíferos superiores, el juego está vinculado sobre todo a una presencia intensa en la edad infantil. En la edad infantil es cuando, por las razones que no tienen otro tipo de, no tienen tiempo, vaya, que no ocupan el tiempo en otro tipo de cosas, pues utilizan mucho tiempo para el juego. Pero el juego, en general, pues, tenéis que ver que está vinculado al aprendizaje de cosas. Por lo cual, tradicionalmente se ha utilizado en el ámbito de la educación. En muchos casos, vemos, si observamos animales, podemos ver cómo los cachorros de león juegan a pelearse, porque en el futuro van a tener que pillar sus presas, etc. Igualmente, los niños pequeños han jugado ese tipo de juegos con movimiento, en los cuales, pues, la lucha, las peleas, las carreras, ese tipo de cosas son la mayoría de los juegos que hay en esa edad infantil, y hay muchos de los juegos que hay en esa edad infantil, y sobre todo relacionados con los juegos motores. Pero que veamos que esto, además, se ha utilizado en el ámbito de la educación para formarlos en determinadas áreas. Así, las clasificaciones y calificaciones que tradicionalmente han tenido los juegos motores, pues hay algunas clasificaciones que vamos a ver, como las clasificaciones generales del juego, atendiendo a su naturaleza, como la de Calois en 1958, y algunas categorías del juego y clasificaciones del juego que se han ido percibiendo a través de todos los tiempos. O sea, que ha sido a través de los siglos este tipo de clasificaciones las más utilizadas. Igualmente, vamos a pasar a unas clasificaciones que tienen una particularidad, que son las clasificaciones generales del juego motor y juego deportivo, que, como curiosidad, están hechas estas clasificaciones de juegos motores y de juegos con movimiento, pero anteriormente a que existiese una definición de juego motor. Por lo cual, algo bastante interesante, el que después de que existiesen estas clasificaciones, cuando ya se han hecho las primeras definiciones de juego motor. Y tenemos la clasificación tasonónica del ámbito motor de Harro o la clasificación de los juegos motores de Parleva. La clasificación de los juegos motores de los juegos deportivos de Parleva es ampliamente estudiada y hay líneas de investigación relacionadas con ellas, como la prasilogía. Y las del ámbito motor de Harro están relacionadas, sobre todo, con el control motor y el aprendizaje motor. Así, vamos a pasar a otro grupo de clasificaciones, que son las operativas del juego motor, que son unas clasificaciones simples por un aspecto formal o por un criterio determinado, y algunas clasificaciones, una clasificación operativa, que está relacionada con contenido y el uso didáctico. Bien. Pues vamos a pasar a la primera clasificación de Calois, en la cual vemos cómo esta clasificación, en principio, va a... la va a realizar en función a unas categorías conceptuales de los juegos. Esas categorías conceptuales de los juegos, a esos conceptos de juego, son agón, que está relacionado con la competición, con una estructura dual, con cómo se determina vencedora y vencido en un juego, y requieren, pues, una disciplina, perseverancia, voluntad de triunfar, agón, supongo que es una palabra que probablemente también habéis visto en historia. Alea, exactamente igual, es otra palabra, un concepto que está relacionado con el azar, el resultado imprevisible, cambiar el destino o triunfar sobre el destino, porque tengamos un golpe de suerte, y el tercer concepto que pongo aquí es Illings, que no lo pongo en mayúsculas por algo especial, sino para que se diferencien bien las letras I de la L y de la otra I. Porque al ponerlo en minúsculas se veía muy diferente. Entonces, esta Illings significa vértigo, embriaguez, excitación, susto, pánico, desequilibrio. Esos son algunos conceptos que están relacionados con el juego. Y ahora vamos a ver la bipolaridad de dos categorías dentro del concepto de juego en sí, que sería pa y día, que es un término que podríamos decir que está relacionado con el juego no convencional, con la improvisación, con la espontaneidad, con la alegría vital, la virtuosidad de la realización de esto en un momento determinado. Y el convencionalismo, el convencionalismo de LUDU está relacionado con el convencionalismo, con reglamentos restrictivos, con actividad normativa, porque son los juegos que están relacionados con los juegos más reglamentados. bien. Y ahora vemos cómo que de esta clasificación, de estos conceptos, Calois realiza una clasificación en la que arriba pone los juegos, en la parte de arriba de cada una de las diferentes columnas, estas pone los juegos que están relacionados más con la pa y día, y abajo relacionados con LUDU. Entonces tenemos pues las carreras, dentro de Agón tenemos carreras, luchas, saltos, juegos, rituales de pelota, rugby, fútbol, legrimas, ajedrez. En la en la en la lea tenemos juegos como relacionados con el azar. En los primeros hemos visto que incluso en Agón ha incluido juegos que realmente no son motores, porque en este momento no estaba todavía el concepto de juego motor y mezclaban tanto los juegos con movimiento como los juegos sin movimiento. Entonces por eso es por lo que están incluidos cosas como el ajedrez. En Alea, pues cosas que a lo mejor los juegos que pueden ser resultar igualmente excesivamente estáticos. Entonces vemos como el juego de cara y cruz, pares y impares, apuestas, ruletas, lotería primitiva, lotería moderna, juegos de dados, juegos de cartas. Lo que sí es interesante es que como mecanismos de azar se pueden utilizar este tipo de de juegos, mecanismos que entran en ellos, para introducirlos dentro de los juegos motores de hoy día. No que sea el juego en sí solo este juego de cara y cruz o de par y impar, sino que mostremos el azar dentro de ese juego. Y hay una tercera parte muy interesante que son el mimicry, concepto que no he incluido antes porque es una cosa más posterior que habla de el simulacro, lo que serían los juegos simbólicos. Y entonces ahí metemos todos los juegos que están relacionados con la ficción y la representación, que son las ficciones infantiles, las imitaciones, las máscaras, representaciones sociales y teatro, porque ahí entran muchas más muchas más expresiones del movimiento que van más allá de lo que es el juego y puede estar el teatro, la representación, etc. Y luego tenemos el illings, un vértigo, relacionados con algunos juegos que pueden crear pues esa sensación de inestabilidad o de vértigo. Eso ya veremos como se repite un poco más adelante, ese vértigo que en otros casos podría ser incertidumbre, pues hay juegos que puedan estar relacionados con romper objetos, con el vaivén de un columpio, de un balancín, los tíos vivos y luego cosas como el vértigo que pueden provocar acciones o juegos como lo de los hombres voladores de México, esquiar, el alpinismo, el ala delta, etc. En general, estos son considerados como juegos de desorden, arrebato, vértigo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una clasificación clásica que tiene Calois y que se ha estudiado durante mucho tiempo. Ahora pasamos a una categoría del juego percibida secularmente que son diferentes formas de ver los juegos y estas son astronomías o clasificaciones de juegos del ámbito motor desde que se han ido viendo, se han ido mejorando o una unión de ellas pues de diferentes autores como Leibniz, Porrel, Pascal, Bernoulli, Jakob, Deposel, Rosenthal o Barber. De tal forma que ellos dividen los juegos en juegos donde no intervienen más que el número y la situación o juegos donde intervienen el movimiento o juegos que están con algún tipo de dirección. En los juegos que no intervienen más que el número y la situación hay juegos de puro azar que son antenamente de al azar o juegos que están relacionados con la razón, con el espíritu puro, con la reflexión, con las combinaciones. Entonces, vemos que estos juegos, por ejemplo, los primeros de puro azar son cara o cruz, lanzar una moneda, juegos de dados, lotería, naipe, etc. En los juegos que están relacionados con la pura razón, que son cosas muy estructuradas, los juegos, combinaciones de estas, porque puede haber juegos similares a estos, pues, están el ajedrez, las damas. Y luego, tenemos otro tipo de juegos que son los juegos donde intervienen los movimientos o los juegos con algún tipo de dirección, en los que también podría incluirse algunos juegos de azar y alguna cosa con juegos de semi-azar o los juegos en los que está la astucia incluida, o juegos donde el azar mezcla diferentes habilidades. Así, los juegos que no son de puro azar o juegos de estrategia también estarían aquí. En estos juegos que hemos puesto como de semi-azar y pura astucia, pues, están todos, muchos juegos de naipe, como la brisca o el póker, y en los otros que ya no son de puro azar, sino que están relacionados con acciones y estrategias por los juegos como, por ejemplo, los juegos de pelota, de billar y tenis. En general, se incluyen mucho los juegos de pelota porque, tradicionalmente, uno de los juegos que ha estado durante mucho tiempo en los pueblos, pero tiempo, quiero decir, desde siglos, es jugar a juegos similares al frontón utilizando una pared con una pelota que bota o algo así, ¿vale? Con un móvil que bota. Ahora pasamos a las categorías de juegos percibidas secularmente a la que habíamos dicho de Harro, la taxonomía del ámbito motor. Estas taxonomías son, por ejemplo, pues, los movimientos que está dividiendo diferentes acciones dentro del ámbito motor y hace una clasificación que no la voy a explicar con ejemplos extensamente, pero es para que veáis la relación que existe con otros contenidos como control motor o desarrollo de habilidades y destrezas, pero esta parte es importante para que veáis cómo estos contenidos pueden integrarse dentro de los juegos motor. Tenemos, por ejemplo, movimientos reflejos, reflejos segmentarios, reflejos de flexión, miotácticos, extensor, extensión cruceada, etcétera, reflejos entre segmentos, intersegmentos, reflejos cooperativos, competitivos, inducción sucesiva de reflejos o figuras reflejas de nuestra imagen y los reflejos que tenemos en ella y luego reflejos suprasegmentarios como puede ser la extensión de rigidez, las reacciones plásticas, reacciones actitudinales en la cual ahí ya se unen diferentes partes del cuerpo. O luego ya pasamos a movimientos básicos fundamentales como pueden ser los movimientos locomotores y también movimientos no locomotores, movimientos no manipulativos de prensión o en los que se desarrolla la destreza con los dedos y luego la típica clasificación de actitudes físicas con resistencia, dentro de ella la resistencia muscular, la cardiovascular, de fuerza, de flexibilidad, de agilidad y dentro de agilidad se incluyen algunas categorías como el cambio de rumbo, inicio y fin de la marcha, los tiempos entre estímulos, destreza, realizando este tipo de habilidades. Aquí pongo otra categoría un poco como separada de las demás, pero bueno, es que es un poco diferente porque en realidad está relacionada con las actitudes perceptivas y la diversificación a nivel de los diferentes canales de nuestro sentido. Entonces, tenemos, por ejemplo, diversificación inclinestésica, diversificación visual, diversificación auditiva, diversificación táctil y luego facultades coordinadas en relación a la actitud con los diferentes sentidos. Ahora pasamos a, dentro de esa clasificación, a los movimientos especializados, la actitud de adaptación simple, que dentro de ella podemos ver, esto ya sí que está relacionado con los juegos motores y con la iniciación a los juegos predeportivos, donde es importante las categorías dentro de actitud de adaptación simple, donde tenemos principiantes, niveles de principiante, medio avanzado o una gran especialización e incluso ahí también existen movimientos no locomotores. Igualmente, esas clasificaciones de principiante, medio avanzado, etcétera, se pueden incluir en la actitud de adaptación compuesta y en la actitud de adaptación compleja. Y luego, comunicación no discursiva, que esto está relacionado con la parte de contenido más relacionada con expresión corporal, como puede ser movimientos expresivos, porte, actitud, ademanes, expresión facial, o la relacionada, aunque esté dentro de esta expresión corporal, con lo interpretativo, que son los movimientos interpretativos en relación con teatro o artes escénicas, como sería el movimiento estético o movimientos creadores de algún tipo de movimiento. Así, en el siguiente transparencia, ya pasamos a una categoría que es muy importante a través de los tiempos, que es la categoría de Parleba. Parleba, en el 1988, realizó una clasificación muy interesante y esa clasificación ha dado pie a una línea de investigación. En esa clasificación utilizaba para clasificar esas diferentes actividades, esa clasificación interrelacionaba tres conceptos. El concepto, los conceptos, los conceptos eran P-A-I. P significa compañero, pero P no han puesto una C porque viene del francés, este profesor es belga y entonces puso la P de partener o compañero. Era compañero, adversario e incertidumbre. Y en función de si cumplían esos tres conceptos, los diferentes actividades motoras, pues clasificaba estas actividades en función de cuáles de estos tres criterios o categorías la tenían. Entonces, por ejemplo, incluía dentro de las que tenían compañeros, adversarios e incertidumbre la regata en equipo, los grandes juegos en la naturaleza, las competiciones ciclistas en ruta por equipo. De igual forma, esos eran los únicos que cumplían las tres. Y ahora pasamos a las clasificaciones en las que introducía solamente dos de esas categorías. Compañero e incertidumbre, donde ponía escalada, estereología encordada, canoa y vela en equipo, circuitos de naturaleza o adversario e incertidumbre en la que incluía cross, motocross, vela en solitario, carreras de ciclistas o rutas en solitario, o las que tenían compañero y adversario, que eso sí que está relacionado más con los tipos de deportes colectivos, que son los más extendidos, como baloncesto, balonmano, voleibol, hockey, deportes de raqueta doble, como tenis, pelota vasca, badminton, y juegos deportivos tradicionales, tipo, o juegos deportivos tradicionales, que ahí sí que podríamos decir, juegos motores tradicionales, como pueden ser el balón tiro, el balón torre, policías y ladrones, etcétera. Habéis visto que en este momento todavía se le dice jugar deportivos cuando en realidad como deporte no existe la policía y ladrones o balón torre, pero se realizan acciones y habilidades muy relacionadas con los que con los otros deportes similares, vaya, con los deportes típicos colectivos de baloncesto o balonmano, pues el tipo de desplazamiento y otro tipo de cosas así, de habilidades compartidas. Y luego están los que solamente hay una categoría que son los que están en incertidumbre como actividades en la naturaleza en solitario, esquí, canoa, etcétera, o los que son de solo compañeros como patinaje artístico, compareja, remo, carrera, relevos, y luego otra en la que están solo adversarios como los deportes de combate, en los deportes de raqueta y carreras de atletismo en pista, etcétera. Finalmente están aquellos en los que dicen que no tienen ni compañeros, ni adversarios, ni incertidumbre y sin interacción, o sea que no existe interacción con otros y son como en atletismo los saltos, los lanzamientos, halterofilia, natación, gimnasia deportiva. Esto visto desde este punto de vista puede parecer bueno erróneo, yo creo que en esta clasificación hay alguna, bueno, en aquel momento pues podía estar más o menos bien como utilizaba estos tres criterios, pero creo que cuando se está realizando por ejemplo la de compañero con una sola categoría en el patinaje artístico, cuando un compañero lanza estar en patinaje artístico y la pareja lanza al otro al aire, yo creo que tiene que haber bastante incertidumbre saber si la coge o si se cae al suelo, por eso creo que no está demasiado bien realizado y hay algunos, viéndolo desde este punto de vista de análisis, hay algunas cuestiones que hoy día habría que matizarlas. Ahora vamos a pasar a otra clasificación típica que son las de Flopburg Revealer y las de y las de Doubler en el 1981 relacionadas con esas clasificaciones operativas del juego motor Flopburg Revealer en el 75 hablan de juegos populares juegos en el gimnasio juegos populares en el patio juegos simples de movimiento juegos al aire libre si os dais cuenta mezcla diferentes criterios el criterio por ejemplo de gimnasio patio y movimiento ahí está claro que hay un criterio para su realización del juego para esta clasificación de los juegos en las que en función de la instalación sin embargo los juegos populares de carrera probablemente se pueden hacer en el patio o no sé porque los juegos populares en el patio ya hay dos tipos de populares populares de carrera populares al aire libre los juegos populares de carrera se hacen al aire libre o donde entonces hay una mezcla que los criterios quizás no están demasiado bien estructurados igualmente cuando la 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 clasificación de Doubler en el 81 juegos de carrera juegos de balón juegos de fuerza y agilidad juegos menores en el agua juegos campestres juegos agareños juegos para ejercitar los sentidos por ejemplo es que los juegos para ejercitar los sentidos no se pueden hacer en el agua hay una mezcla igualmente que podríamos ver que tienen cierta los juegos de carreras es que no pueden ser juegos campestres los juegos agareños hay ahí son clasificaciones típicas pero que creo que ya están un poco de fasa para cómo están y otra clasificación operativa muy interesante relacionada un poco con las anteriores es la que nos muestra Gus Mo para distinguir este tipo de juegos de otro tipo de juegos pues de los típicos juegos de tablero de mesa de adivinanza etcétera que no tiene que ver nada con lo que serían pues los juegos motores realmente y hay un tipo de juegos a los que llaman juegos callejeros que dependen de la estación del año y son diferentes juegos populares que pueden estar ligados a una fiesta a recogida de un tipo de no se a la época de recogida de algún tipo de cereales y cosas de este tipo que es de cosecha y cosas así o fiestas populares en función de cualquier cosa según las localidades y otro tipo que son los llamados juegos menores o juegos gimnásticos juegos escolares diversos juegos y juegos de travesura etcétera en los que ahí incluye los juegos de carreras de balón de fuerza y agilidad juegos para ejercitar los sentidos también juegos menores del agua o campestre o gareño un poco cogiendo la clasificación que habíamos visto anteriormente entonces ahí mete por ejemplo pues los juegos de carreras 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 en el levo o búsquedas juegos de pillar en los juegos de balón pues de lanzamiento y atrapar los balones de intercepción de balones de dar en el blanco con un balón etcétera en los juegos de fuerza y agilidad pues juegos de tracción y empuje juegos de equilibrio y otro tipo de juegos en los juegos para ejercitar los sentidos juegos pues para observar de forma precisa juegos que son un poco para la vuelta a la calma orientación con ojos cerrados pero realmente esos son juegos bastante estáticos juegos menores en el agua pues juegos que se realizan en agua profunda o juegos que se realizan en agua algo más profunda pero encima de un bote encima de una barca o de dos barcas y igualmente en los juegos campestres pues podemos ver juegos que asemejan a juegos de caza o juegos de rastreo o jugar también al escondite o buscar cosas de orientación etcétera en la naturaleza y luego por ejemplo dentro de lo que llama el juego hogareño que ahora podrían ser juegos que se pueden realizar como en una instalación cubierta serían algunas pruebas de fuerza destreza y equilibrio y observación de algún tipo de elemento y luego pasamos a los que pueden ser como los juegos más extendidos o los juegos deportivos o juegos mayores de equipo o algún tipo de juego competitivo pues los que están juegos de arco de efecto y de marca como pueden ser el fútbol rugby hockey sobre hielo voleibol o otro tipo de juegos también que están relacionados con juegos de rebote si os dais cuenta hay algunos juegos que pueden estar en dos sitios por lo cual significa que las clasificaciones no es totalmente delimitada sino que se solapan por lo cual es un poco extraño y juegos de rebote en los que hay juegos individuales de dobles juegos de equipo y en los juegos de pelota pues cric que es béisbol y luego juegos de blanco que pueden ser de lanzamiento o de deslizamiento para encontrar el blanco en un sitio determinado bien ahora pasamos a una de las clasificaciones que quizás es de las clasificaciones en las que ya se habla claramente de juegos motores y es realizada por Moreno Palos y esta esta clasificación general establece una clasificación basada en la utilización didáctica del juego motor en la educación física escolar y en la recreación estas categorías pues están ya un poco más relacionadas con la educación física en principio pues ponen una categoría de juego motor o sensoriales pues que tienen un contenido básico en relación con la utilización de los sentidos corporales o la anulación del resto en general son de intensidad baja y media y al final lo que se hace es la anulación de algunos sentidos para utilizar otros en realidad estos aunque sean juegos motores son juegos sensoriales que realmente el movimiento normalmente pierden y tienen una se utilizan más bien pues como para recuperación fisiológica pero normalmente no son la parte central de un de un juego motor o de una sesión de juego sino que en el caso de que hubiese varios juegos o varias fases dentro del juego sería solamente la fase en la que estuviésemos para vuelta a la normalidad o relajación juegos motores los que tienen un contenido básico con actividad motriz gruesa serían los que hay carreras saltos desplazamientos y es la categoría que puede ser más específica dentro de nuestra área la alta intensidad motora es adecuada para un poco la parte inicial la activación y sobre todo para la parte central de la sesión porque estos juegos son juegos muy dinámicos y son los que de verdad nos interesan luego por ejemplo hay otro tipo de categoría de desarrollo anatómico en el que hay a lo mejor un trabajo específico a nivel muscular o articular de alguna zona del cuerpo y suelen tener poca intensidad o medianas y son excesivamente estáticos por eso nosotros la categoría de juegos motores es la que más nos interesa y luego ya juegos gestuales o deportivos puede ser el realizar algunas habilidades motoras básicas específicas de mediana o de media o intensidad motora en las cuales pues también pueden estar dentro de la parte central de la sesión porque en general es para el aprendizaje de estos gestos deportivos sobre todo la enseñanza y aprendizaje o la incitación a la enseñanza y aprendizaje que conozcan diferentes gestos deportivos para que mejoren sus capacidades en otros deportes y mejoren sus capacidades deportivas de esta clasificación parten de este perdón de estos criterios generales y de esta estructura de clasificación o resumen parte esta siguiente clasificación que es mucho más larga en la que está una clasificación operativa del juego motor los juegos sensoriales con unas subclasificaciones en visuales auditivos táctiles gusto y olfato esto en general son todos discriminar o fomentar la agudeza de algún sentido frente a la la limitación de otro de otro sentido y también están los de orientación pues orientarnos en algún lugar cerrado en algún sector o también a orientarnos en la naturaleza de esta subclasificación de los juegos motores pues tenemos los que son de velocidad de tiempo de reacción estímulo también tenemos de locomoción marcha carrera cuadrupedia trepa diferentes tipos de saltos según el número de apoyos la altura el momento donde se salta de combatida con un pie con dos pies los lanzamientos a media distancia a larga distancia con precisión los juegos que están relacionados con el equilibrio los que están relacionados con los ritmos y la coordinación a nivel oculopédica o con una dinámica general y aquellos juegos que están relacionados pues con el desarrollo anatómico desarrollo del núcleo articular esto es un poco el resumen de la extensión un poco del resumen que habíamos visto anteriormente y pasamos a la parte un poco más interesante que es cómo existen clasificaciones de juegos motores en función de algunos criterios y cómo las podemos utilizar nosotros entonces como ya conocéis dentro de la asignatura juegos motores tenemos diferentes formas de clasificar a los juegos entonces aquí he puesto algunos criterios de clasificación algunos criterios de clasificación y donde vamos a ver cómo es su uso entonces estas clasificaciones de los de los juegos motores pues podrían ser por ejemplo adicciones diferentes tipos de juegos motores que están relacionados con algún tipo de adicción pues por ejemplo los juegos de hacer son adictivos y entonces pues ese tipo de cosas otro tipo de juegos que tampoco nos vamos a extender en esto en esa categoría pero bueno un criterio en función por ejemplo clasificaciones en función de la intensidad clasificaciones en función del gasto energético clasificaciones en función de las instalaciones clasificaciones en función de el nivel de lúdico clasificaciones si entran en juego o si si entran dentro del juego el azar y las apuestas las clasificaciones por edad algo muy interesante que este tipo de símbolos lo veréis en la mayoría de los videojuegos estas categorías están un poco relacionadas o por lo menos mi idea fue trasladar el mismo tipo una similitud o analogía entre las clasificaciones que existen en la carátula posterior de los videojuegos donde te pone pues diferentes simbolitos con un significado y un criterio de clasificación y luego la calificación pues entonces existen criterios en función de la edad también como hemos visto diferentes tipos de adicciones pues si por ejemplo existe algo relacionado con las drogas dentro del juego o por ejemplo si existe algo relacionado con el sexo dentro del juego esto parece una cosa extraña pero hay muchos juegos y sobre todo hace en siglos pasados en el siglo XIX pues había cosas que entre comillas estaban relacionadas con el sexo como por ejemplo pues juegos en los que se jugaba a la gallinita ciega y el premio al final cuando iba o el premio o la penalización según el caso en unos casos era pues darle tenías que darle un beso al que se quedaba o al que había ganado si te cogías o se quitaba en una prenda de ropa etcétera juegos en los que existe igualmente violencia o juegos que aunque parezca de broma existen riesgos de infección que hoy día parece que cualquier cosa puede ser problema de infección pero antes solamente pues pero juegos como podía ser el juego de de la de hacer carrera de relevo con una bola de ping pong llevándola con una cuchara si se trasladaba la misma cuchara a todas las bocas pues podía ocurrir un efectivo y juegos como por ejemplo pues perdón clasificaciones como por ejemplo pues eso los materiales juegos perdón clasificaciones en función del tipo de material el tipo de material pues va a hacer que nosotros podamos tener diferentes tipos de juegos y calificarlos como juegos en los que necesitamos material con protección etcétera etcétera vamos a perdón me he ido sería bien aquí por ejemplo tenemos unas clasificaciones unas calificaciones las anteriores clasificaciones nos dan pie a unas calificaciones así por ejemplo si tenemos en función de la ya se me ha dicho si tenemos en función de la edad si tenemos en función de la edad tenemos por ejemplo la la categoría de 3 años de 7 años de 12 años de 16 años de 18 años de 65 años en función en función de la edad pero cuando entran a formar parte de nosotros un juego en la clasificación tenemos esta clasificación pero cuando es cuando entra a formar parte de esa clasificación un juego pues tenemos que establecer que criterios son los que hacen que ese juego obtenga esa calificación así tenemos en juegos por ejemplo de 3 años dices que podría ser pues tiene que ser mayor de 3 años porque para menores de 3 años a lo mejor necesitábamos una supervisión especial o algo igualmente a lo mejor también los podemos clasificar para 3 años pero necesita supervisión por ejemplo de 7 años pues a lo mejor son juegos en los que dices pues no puede ser para menores de 7 años porque este tipo de juegos produce miedo porque hay alguna algo que produce miedo o 12 años por ejemplo porque haya violencia y una violencia que nosotros creamos que no es la adecuada para los los niños menores de 12 años o por ejemplo utilizando un lenguaje eso es como puede ocurrir para calificarlo para de 16 años igualmente podemos poner para estas edades diferentes clases diferentes clases calificaciones diferentes criterios que sea pues violencia para 16 lenguaje eso es o incluso bajo supervisión o lo sea o por ejemplo el de 18 años pues que sean juegos de alto rendimiento que no lo pueden hacer niños menores porque hay una exigencia muy grande o por ejemplo como no va a ser apto o puede ser apto para mayores de 65 en función de si hay caída o no hay caída o choque porque en esas edades cualquier tipo de choque puede resultar muy peligroso porque puede haber lesiones así pasamos a la siguiente pasamos a la siguiente categoría perdón a la siguiente transparencia en la que vemos por ejemplo quiero que veáis un criterio para establecer una clasificación es la intensidad entonces en ese criterio de establecer la intensidad vemos como esta la intensidad que sería el criterio clasificación clasificador tiene estos diferentes niveles de el criterio intensidad mi baja intensidad baja intensidad alta intensidad muerta el criterio es la intensidad entonces quiero que lo veáis y ahora lo vamos a ver un poco más despacio para que aquí tenemos criterio clasificador la intensidad es un criterio de clasificación o calificador es un criterio que va a calificar en función de la intensidad ahora ¿cuáles serían los criterios que tenemos? pues lo que he dicho anteriormente los diferentes niveles que tiene este 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 criterio la clasificación en función de la intensidad va a ser muy baja baja alta y muy alta y finalmente nuestro juego decimos pues va a tener una bueno perdón en el anterior ¿cómo establecemos este criterio de clasificación? pues este criterio de clasificación ¿cómo lo tendríamos que hacer? pues ¿cómo lo vamos a hacer? pues en función de algo muy concreto dice pues vamos a poner intensidad baja sea por ejemplo de 0 a 100 pulsaciones intensidad muy baja intensidad baja que pueda ser de 100 a 120 a 130 pulsaciones y de 130 a 150 intensidad alta y a partir de 150 intensidad muy alta eso sería un criterio por ejemplo que podríamos establecer o algo similar para establecer la calificación de un juego en función de la intensidad si nuestro juego vamos a decir que está entre 120 y 150 pulsaciones podríamos ver que nuestro juego lo podríamos clasificar o calificar la calificación de un juego sería el nivel de criterio de intensidad que mejor se adapta a ese juego entonces por ejemplo sería alta si nuestro juego está entre 120 y 150 pulsaciones en la mayoría en la media de los jugadores así podemos tener finalmente nuevos tipos de calificaciones y clasificaciones como son pues realizar lo que yo creo que tendríais que hacer en función de lo que vosotros pensáis realizar vuestras propias clasificaciones en función de los intereses que tengáis para realizar vuestras vuestras diferentes sesiones de educación física o por ejemplo dentro de los juegos pues lo que vosotros pensáis dentro de los juegos y una idea que es muy interesante es como fijaros en los juegos que están evolucionando más que son los juegos que son los videojuegos hay clasificaciones muy interesantes y dentro de esas clasificaciones más interesantes a mí la que me parece mejor es la de Gamasutra en la que vemos pues unas clasificaciones diferentes de los juegos motores en las que hablan por ejemplo de juegos Fear, Person, Shoot en los que vemos pues los típicos juegos en los que se lanza una pelota para darle al contrario que ese tipo de juegos también una pelota se dispara con una pistola que eso trasladado a los juegos motores pues podían ser juegos en los que se lanza una pelota para darle al contrario así con esto finalizamos en donde tenemos aquí diferentes referencias utilizadas para este juego perdón este juego para este para esta sesión de clasificación de los juegos motores y si tenéis cualquier duda o pregunta pues este es el momento y ya está ya ha acabado la presentación si tenéis alguna duda este es el momento bien ¿hay alguien ahí? no yo tengo yo tengo una duda pero del juego motores tradicional mejorado por ejemplo si pusiste espera un momento espera un momento pues vale si no tenéis ya ninguna duda sobre esto pues lo lo acabamos y ya está era un poco era un poco eso dime 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 que no te estoy que tenía que tener mínimo cinco gráficos pero por ejemplo si mi juego me lo corregiste me pusiste que estaba bien con tres gráficos solo que tenía que mejorar la simbología de movimiento no tengo por qué añadirle más gráficos hombre yo lo que te digo es que si ahora tenemos la posibilidad de ponerlo o sea de ponerlo en 90% 120% si le añade el dado gráfico no creo que se vaya a estrapear el trabajo que tampoco tiene mucho más que puse la disposición inicial y lo que pasa que tampoco puedo sacarle mucho más para ponerle gracias ¿cómo se llama tu juego? ¿cómo se llama tu juego? cabaiba cabaiba vale bueno pues ya está pues déjalo así pero yo siempre te animaría que le pusieras más gráficos intentara siempre hacer mucho gráfico pues ya está pues si no hay más preguntas ¿hay alguna pregunta más? sobre todo referente al tema yo sobre el juego también tradicional venga dime que yo lo hice en función de las correcciones de la rúbrica entonces claro yo ya tenía todo el juego hecho con el número de gráficos que especificaba la rúbrica y ¿quién me está hablando? Elena soy Elena mira Elena desde el principio dijimos que la única diferencia que iba a ser ahora con el nuevo es que tendrías que los gráficos eran obligatorios eso desde el principio que no era solamente sin gráficos sino que teníais que poner gráficos obligatorios o sea eso desde el principio pero yo me refiero sobre el número de gráficos que antes creo que eran 3 y ahora has pedido 5 entonces claro yo ya lo tenía hecho en realidad en realidad la idea es que eran 4 gráficos con secuencia de movimiento 4 gráficos con secuencia de movimiento y si además incluís 1 de la organización en organización pues ya tenéis 1 para organización y 4 para la secuencia gráfica something ah vale vale entonces si los tengo vale vale ya está vale bueno solamente recordaros que habíamos quedado con los tutores y eso que mañana no iba a haber clase de 10 a 11 ni de 11 a 12 no iba a haber clase práctica que entonces ya le dejamos para el lunes próximo y que la fecha aprovechando que está ahí franco al final me han dicho que es casi mejor que como ya hay gente que ha entregado que la fecha del juego motor tradicional la del inicio en vez de iniciar el día 11 perdón en vez de iniciar el día 15 que lo dejáramos desde el día 11 de acuerdo franco porque aunque yo os mandé la fecha que era iniciando el día 15 pues ya al final hemos dejado estas fechas desde el 11 al 24 para el juego motor y bueno la de malabares queda exactamente igual desde el 8 de mayo al 14 de mayo a las 23.55 y la del juego motor 1 que era la que al final pues que llegamos a un acuerdo y no había problemas y desde el 25 de mayo a 7 de junio a las 12.05 ¿de acuerdo? vale perfecto vale pues ya está sí pues entonces no hay duda sobre el tema y perfecto vale franco pues ya está pues nos vemos el próximo día y que vaya todo bien arreglando todas las cosas que tengáis ¿vale? pues nada suerte para todos los que estéis acabando el examen de malabares y para los que estéis haciendo las otras cosas hasta luego ya voy a cortar esto ya está ya está ya está ya está Gracias.